Luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalara que la facturación electrónica será obligatoria a partir del 1 de enero del 2014, el administrador local de servicios al contribuyente de Oaxaca, Víctor Antonio Bastida Pérez, recomendó a los contribuyentes realizar el proceso antes de que termine el año. Bueno, consiste en que a partir de enero, el 1 de enero del 2014, la única forma de poder realizar facturas será el comprobante fiscal digital por internet, es decir, a través de comprobación electrónica. Esta se obtiene mediante el servicio gratuito del servicio de unción tributaria o a través de un servicio de un proveedor autorizado certificado. Esto significa que a partir del inicio del ejercicio 2014, los contribuyentes que venían imprimiendo o utilizando comprobantes fiscales con código de barras bidimensional o con CFD, que también es un esquema electrónico, estos dos esquemas prácticamente quedan derogados y ya no podrán ser utilizados, por lo que si se utilizan no van a poder realizar deducciones, o sea, los comprobantes no van a ser deducibles si se utilizan los de código de barra bidimensional. Cabe destacar que la comprobación de ingresos y gastos con estas facturas será la única vía para la deducción de impuestos y en su caso para obtener la devolución de los mismos. Bueno, primero que nada el beneficio es la simplificación de la emisión, ¿verdad? Al momento en que se está realizando la enajenación, la contraprestación de los servicios o la venta de los productos, en ese instante se está generando el comprobante fiscal. Ese es uno o dos, por supuesto también disminuye costos y también el almacenamiento de los comprobantes, que la ley establece que debemos contar tanto con la contabilidad como con los comprobantes por lo menos cinco años. Entonces, pues imagínense los espacios que a veces se tienen, los almacenes, para poder manejar la cantidad de papel por cinco años. Ahora, a través de un comprobante electrónico, ese almacenamiento se hace incluso en un disco duro. Asimismo, destacó que al realizar el trámite se pueden obtener los beneficios en simplificación y en cumplimiento de las obligaciones fiscales, motivo por el cual invitó a los empresarios a obtener la firma electrónica. Nuevamente, invitar a la ciudadanía, ¿verdad?, al empresario oaxaqueño, a fin de que se pueda acercar, para que nosotros podamos orientarlo respecto a los requisitos que necesita para poder empezar a facturar a partir de enero y que no tengamos este tipo de problemas.